Bilbao, para su tamaño, para su envergadura, Vizcaya, para su tamaño, para su envergadura, tiene una de las mejores marcas ciudad del mundo. Otra cosa es que no tengamos una marca consolidada, pero la ciudad tiene su marca internacional. Los territorios competimos unos con otros en el mundo por atraer muchas cosas y nosotros queremos estar en esa competición. Ofrecer imagen de marca, por lo tanto, también es sinónimo de ofrecer producto potente, tanto a nivel turístico como a nivel empresarial, económico y de inversión. ¿Qué nos falta? Pues nos falta una marca de territorio, que además del ayuntamiento aglutine a los sectores económicos, sociales y artísticos de la ciudad. Y una marca que, evidentemente, utilicemos nosotros, es nuestras estrategias de internacionalización, pero que las puedan utilizar también las empresas, los sectores económicos, culturales, creativos, del territorio, en sus políticas de imagen y de internacionalización. ¿Por qué Bilbao-Vizcaya? Porque hay una estrategia conjunta Bilbao-Vizcaya. Que el uno sin el otro no tienen posibilidades de futuro. Bilbao sin el territorio no es suficiente y el territorio sin Bilbao no tiene capitalidad. Eso lo tenemos interiorizado y estamos trabajando en ese proyecto Bilbao-Vizcaya. Y, por lo tanto, queremos materializar ese proyecto también con una marca. De este concurso van a hacer una fórmula internacional Bilbao-Vizcaya que va a ser, sin ninguna duda, nuestra mejor tarjeta de presentación en el mundo.